San Isidro Al pasar por San Clemente, los paró la migración Les pidió sus documentos, les dijo de donde son Ella era de San Antonio, una hembra de corazón Cuando una hembra quiere a un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado, si esa hembra se siente herida La traición y el contrabando, dos cosas incompartidas A Los Ángeles llegaron y a Hollywood se pasaron En un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba, que al momento les pagaron Emilio dice a Camelia, hoy te das por despedida Con la parte que te toca, ya puedes rehacer tu vida Yo me voy a San Francisco, con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos, Camelia a Emilio mataba La policía solo halló, una pistola tirada Del dinero y de Camelia, nunca más se supo nada